La noche del desafío Ya veremos si gana Se entraña en vía Tu amor al mío Si me vencieres Si me vencieres A la vez mi persona Se entraña en vía Que tú quieres ver Yo le pregunto a dónde Yo le pregunto a dónde Yo le pregunto a dónde De calma a memoria Me dijo que me querés Que me querés Que me querés Que me querés ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo hoy mucha alegría Por eso yo quiero vivir No trata de convertirme Como de la noche al río Que no, que no Va a conseguir Seguir a mi Porque un día me despertó la alegría Yo soñé que vivía mi madre Y a mí me despertó la alegría Mira usted que desengancho más grande Cuando vi la lucha del día Me vi, me vi Y a mí me despertó la alegría Y a mí me despertó la alegría Y a mí me despertó la alegría Y a mí me despertó la alegría